El gobernador Rutilio Escandón Cadenas junto al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Daniel Fajardo Ortiz, inauguró el Centro de Desarrollo de Capacidades Creativas, el rastro en San Cristóbal de las Casas. Resaltó el apoyo de la federación en este proyecto que brinda a las personas, artistas, a los artesanos, a cocineras tradicionales, entre otros espacios para desarrollar actividades que fortalecen el tejido social y el sentido de pertenencia de las comunidades originarias de Chiapas. Agradecemos profundamente al gobierno de la república que encabeza nuestro presidente don Andrés Manuel López Obrador y gracias a usted señor gobernador don Rutilio Escandón Cadenas porque es la primera obra, el primer centro de desarrollo comunitario con capacidades creativas en México. Y por supuesto agradecer a las instituciones y autoridades, especialmente al gobernador del estado, a la Sedatu, por hacer posible que hoy estemos inaugurando este espacio. Es un gobierno honesto, es un gobierno honrado, un gobierno austero que está haciendo las cosas bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador es nuestro referente. Este espacio va a ser la pauta de muchos jóvenes donde van a desarrollar esta creatividad. Pues me da mucho gusto ver que los sueños, que la esperanza cuando hay un gobierno democrático y sobre todo cuando lo encabeza un visionario, un patriota, un estadista, el mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Los sueños se hacen realidad como este espacio. Y aquí está preparado para todo, es integral. Tiene los lugares de residencia, también lugares especiales para la exposición del arte, la comida, todas las tradiciones, todo lo artístico, lo escultural de Chiapas, aquí va a estar. San Cristóbal de las Casas tiene pues un rastro extraordinario, ni duda cabe. Con información de la Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.